hola hola a todos mis queridísimos no les soy mil 77 estamos aquí en until down episodio 2 a ver cómo os explico esto no me cae bien ninguna de estas personas también la cámara la tengo más puesta también es verdad que son unos adolescentes cachondos adolescentes cachondos no hay más que decir si son adolescentes cachondos dónde va este un vas a la otra pero yo lo que dije o sea vamos a ver eres tontísimo compañero te esperas a que se haga de día y ya con lograr con lo amplia y grande que es la casa pues no tienes habitaciones donde metérsela labios cálidos una foto vale vamos allá veremos a ver qué pasa súper bonito no sonríe perro a ver a ver por favor que soy menor es lo más probable en el lore que siempre me ha hecho mucha gracia o sea en plan de la película de películas de adolescentes en plan de universidades o películas de terror de los estén y todo eso el chico a contratar adolescentes hay actores que son adolescentes que pasan por el papel no a 30 años o cuarenta años son cuarentones y 30 años cuarentones que se hacen pasar por adolescentes que es en plan de chico por favor si tiene más pelo que los huevos que yo si tenemos suerte intentará seguirnos hasta aquí se la comerá un oso a ver a ver de nuevo lo que yo decía que dices una cosa pensando que lo vas a hacer bien y lo tergivers a puto juego de mierda parece que no yo no quiero pegar un suficientemente parece que el video todo pero bueno pues es que no ponéis ni los colores hijos de puta que el negro es malo eso sí ya lo sabemos pero esto es como de las tocas ¿no? o sea darle botoncitos voy a bajar un poquito el volumen del juego o las tripas tenemos luz estar debajo era la muchacha o la empotro aquí y ahora a lo mejor cambia ah que ya está solo lo puedes mirar una vez tiene sentido ¿dónde está abajo? efecto mariposa a ver Ashley convenció a Matt para que no usara el telescopio Matt no vio a Mike y a Emily tonteando tonteando, estaban tonteando, estaban hablando Matt no vio a Mike y a Emily tonteando Mike estaba tranquilo cuando Mike y Jessica llegaron al refugio Mike estaba tranquilo cuando Mike y Jessica llegaron al refugio Emily y Jessica se pelearon hay alguien más Matt se puso al lado de Jessica en su pelea con Emily no me jodas macho es que es una mala zorra este es el botón de correr abrete tío si todo lo tengo a hacer igual estamos jodidísimos chica pero sigo diciendo, lo sigo repitiendo por favor súbete un poco los pantalones no sé si te van a hablar la riñona no me pareces emocionado estoy súper emocionado vamos a pegar un sustito que ganas de meterla eh ya verás cuando te pegan cuando llegue el asesino y te pegan un sustito ahí me han ido hace que tal si volvemos a la cabaña que recuerdas que recuerdas espero que estén en paz con respeto preguntar a ver bueno estén donde estén seguro que les alegra saber que todos pensamos en ellas a ver es un pensamiento muy positivo fue culpa tuya también o sea de hecho parte de la gran culpa la gran culpa es parte es tuya hijo de puta pero bueno de alguna manera tienes que rolear intuyo ¿no? ¿has oído eso? pues sí ¿qué acaba de pasar? ¿quién es imbécil? es imbécil joder oye Jessica sí hola estoy bien joder me has dado un susto de muerte ¿qué me vas a contar a mí? ¿te has golpeado en la cabeza? que yo sepa todavía conservo mis siete extremidades sí ¿puedes salir? pues no lo sé no puedo ver casi nada desde aquí agarrada con la mano e intenta adoptarla yo no sé para poco ser tondo hay un carro creo que podrás salir de ahí si lo empujas vale muy bien voy a intentarlo pensad demasiado oye cariño ¿ves ese pequeño hueco de ahí? ¿entre el carro y la pared? a ver que sí que escúchame que la quieres mucho y todo lo que tú quieras pero tampoco eres imbécil o sea en plan si ella no puede salir si te metes con ella quizás los dos ya no podáis salir un poquito de cabeza compañeros o sea en plan de si tú no me has tirado por el puente tú me has tirado por el puente pues obviamente no pediría ayuda antes de tirarme por ella ¿por qué no me quiero quedar atrapado contigo? ¡chorra! pedazo de linterna compañero las gemelas no pasan por aquí mis pelotas venga ya hombre ahora sí que bajas ahora sí que bajas hombre ¿qué ha sido eso? ¿estás bien? he visto algo ¿qué? algo se ha movido tranquila sería un murciélago o algo ¿un murciélago? vale ya voy a por ti no te muevas me cago en la puta oye no creo que te muerdas eso es lo que hacen los murciélagos ¡morderme! ah que al final me toca bajar ¿eh? juego de mierda que querías que bajara tomar decisiones dice así mis cojones vámonos amarinador te apartas te apartas y dejas que siga yendo no sé la persona me está yendo el directo como el culo o sea si tengo un voy a parar de emitir ahora vuelvo si llegáis la verdad no creo que estéis no creo que seáis capaces o si por ahí o por ahí a la derecha como España no es broma un puro es un lugar extraño para venir a fumar puros fue hace poco ¿quién habrá sido? vale es que a quién se le ocurre meterse en una puta niña abandonada compañero loco ahhh este sitio debe estar en las últimas sí me parece que será mejor irse vámonos corriendo que no quiero saber nada de este sitio danger, 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 danger este sitio se cae a pedazos había algo nuevo hombre misterioso me he encontrado me ha ayudado a Jessica a regañadiente a Jessica no le gustó que Mike dudara en ayudarse vamos a ver compañera que no he dudado que me he tirado no, prima que en cuanto has estado en supuesto peligro me he tirado como el caballero de brillante armadura pero prima que también hay que ser listo ¿qué quieres que te diga? o sea tampoco me quiero quedar encerrada contigo y morir aquí los dos cuando perfectamente puedo en plan oye voy a buscar ayuda te vas a la cabaña pides el teléfono de satélite llamas a emergentes y dices oye mira que mi novia se ha tropezado se ha caído en una mina abandonada y no puede salir podéis venir a ayudarnos por favor ah sí, sí, claro no te preocupes puta madre perfecto vuelves a la mina y dices eh prima que ya está la ayuda en camino ¿eh? ¿tienes frío? ¿tienes hambre? ¿necesitas algo? ah sí tengo frío pues le echas la chaqueta pues no tengo hambre pues te vas a la cabaña y detrás es agua y comida no chetos hay torricos esto puedo mirarlo a puta mierda sí, o sea es que aquí se le ocurre ir a una puta cabaña alejada de la mano de Dios solo a follar he vuelto a ponerlo en directo no vaya a ver si se puede pero bueno por favor oh un telescopio oh telescopio oh vaya ¿estás bien? he visto a alguien en la cabaña ¿qué? déjame ¿qué era eso que me han aparecido en los ojos en los ojos ahí de golpe primo ¿ya has estado tomando cosas chungas? estamos solos se te ha caído si se me ha caído internet bueno internet lo que coño lo que coño pase macho que siempre pasa lo mismo siempre hay problemas con algo que sí que hay lobos hay osos y hay ciervos con cuchillos en los cuernos Michael acabo de tener una gran idea ¿qué? vamos a abrazar a un oso venga porfa venga será mejor que no lo hagamos pero yo también no olvido Michael 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 Myers o sea antes ha habido un dilema moral en plan de esta mujer se ha caído es tu pareja se ha caído una mina abandonada yo no lo estaba diciendo en plan de no te tires un normal o sea que salga ella como pueda y tú luego si eso pues ya te metes pero si no no te metas en plan de puedes salir de ahí no, no puedo no, no, no sé no puedo salir de aquí oh no sé coño todo de mierda ojalá se extingan pues como iba diciendo no te metas ahí no vaya a ser que tú luego tampoco puedas salir ratas con alas y tanto a ver pero es que en serio juego de mierda lo tergiversas todo pero bueno por favor a ver efecto mariposa no esto no 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 tampoco era eso tampoco era esto personaje ahora se ha cagado o algo así ¿no? en plan de que ahora se ha asustado y hizo compañero que todo el mundo se caga ¿eh? o sea a mí no me da miedo un búho pero si el búho se me viene contra la cabeza por lo mismo me leo a hostias con el búho o salgo corriendo en plan de coño que pino vosotros habéis visto alguna vez un puto búho o sea que son enormes silenciar es imbécil camuflarlo con una piedra en plan de meter una piedra en la bola de nieve ahora sí que sales corriendo ahora sí que vas a por ella o sea vamos a ver es tu pareja la pierdes de vista de repente en un puto bosque en mitad de la nada en noche y la escuchas gritar ¿qué vas a hacer? ves se me vuelve a caer el puto directo ay ya bien si no hay agua caliente no hace falta que te duche que acabas de llegar compañera no sé si llegas ahí si llegas ahí con una semana en plan de que no te has duchado aún dices tú bueno me tengo que duchar pero yo que seas capaz de llegar te puedes duchar mañana perfectamente esos FPS estos riesgos van a venir lo he visto lo he visto voy a quitar el directo y a reiniciar el wifi bueno reiniciar el wifi espérate que pueda voy voy a preguntar a ver si puedo reiniciarlo porque hacemos vamos a ver Gracias. 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 Uy. Vale. Perfecto. Ya le he dado un... Ya he reiniciado el wifi. Lo he apagado. Perdón. No lo he reiniciado. Ahora lo reiniciaré. Apago un segundito y enseguida lo... ¿Sabes? Joan... Joan Dismi, tatuador. No, 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 no. Vale. Perfecto. Un tatuador. Las cosas de Hanna. Quizá nos debas meterte aquí. No sé. Tema de la familia. Bien Navidad 2010, hermano, con cariño Josh. Quizá nos debas meterte aquí. Pero bueno. Querida Hanna, será para mí un honor que pudieses venir a mi gran fiesta a las 7 del... Siguiente lugar, main house, mi casa. Por primera asistencia. Vaya Hanna. Estaba bastante chucha. Ma... Seguro que lo hizo pensando Mike. Mike algo más y Hanna Wittaker no? O algo así. ¿No se llaman Hanna Wittaker? Bueno le voy a dar a reiniciar esto. No sé. No sé. disponibles si lo que me importa las funciones de red de la prestigio no uso para nada la consola para mí es para mí y el ordenador es para jugar con amigos no sé es que va a ahumar últimamente hannah y josh y beth estáis miradas a la fiesta de jalón de santo 31 de octubre 2013 hay que ir disfrazados esto es del psicólogo este hay no puedo ir más para él vale que me importa una mierda las funciones de red que no quiero conectarme a la red en playstation si hubiera internet gratis en la play pues aún diría vale voy a hacer amigos en playstation pero como tengo que pagar como 50 60 pavos todos los todos los años paso totalmente puedes conseguirlo tío confiamos en ti sí totalmente ánimos yo ánimos banda de idiotas sabéis que tengo una idea para vosotros vale estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero de espiritismo lo del espiritismo es basura tío no funciona a ver hemos constantemente yo y ellos no tener agua caliente puede ser un problemilla no crees sí sí tan sólo tengo que encender la caldera está en el pues ala podéis encontrar el tablero de espiritismo criss vamos será como buscar un tesoro literalmente les has da permiso a tus amigos para que rebusquen en tu casa no sé te vienes a dar una vuelta qué bueno que son tus amigos y tienes que confiar en ellos y todo lo que tú quieras pero tu puta casa la casa uy eso me da un mal ruido que te cagas yo llego a una casa y están todos con sábanas y no puedo va el cementer está lleno de valientes voy a probar a darle a transmisión un halago se hacen una pareja estupenda burlarse tiene que lanzarse burlarse coño es decir la verdad en plan de que el chaval se lance pues se hacen buena pareja es que hacen buena pareja ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen joder es que tan sólo necesitan algo que los una sabes algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro es que a este paso acabarán en un asilo de ancianos antes de que chris mueva ficha pues esto vuelve a ir como el puto culo esto sigue yendo mal creo si a ver es que si se hace raro estar de vuelta en junio vamos a ver son tus amigas también te soy sincera es muy raro haber vuelto a este lugar pero creo que nos ayudará a todos a superarlo qué le pasa en la cabeza a este hombre tan sólo quiero que lo pasemos bien voy a preguntar a ver si se puede ver un segundito eh no estudia eh que justamente te envío un whatsapp en plan de dime si se ve bien dónde está en serio porque te has tenido que venir porque los americanos tienen unas cosas tan raras no me importa bueno tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola sabes oh ver el nudo sitio más tenebroso sí no es recomendable bajar solo porque tenía porque a ver bisbon en la nieve qué está haciendo esto aquí es tuyo ah solía jugar con mi padre a todas horas bueno lo hacíamos antes de que estuviese muy ocupado para mí en fin dejemos eso para luego ahora parece que va bien el directo ¿no? si consigo arreglar esa vieja manera de una vez lanzar el botón ¿puedes sujetar esto? ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido o qué? dame dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo venga ya que te mueve José que se va abajo que se va al bando uff que tensión en un momento vale primer paso tenemos que aumentar la presión del agua para poder encender la caldera parece bastante complicado en realidad es muy fácil y el bate de béisbol no pasa nada solo dale otra vez o sea dejo que suba la presión madre mía ahora soy de mantenimiento podría haber pasado el vamos como de la mierda ahora está bastante feo tío que ha perdido sus hermanas ¿qué es eso? podría ser muchas cosas y ninguna agradable eh déjalo te estoy haciendo un yos ¿eh? mira la haz así vamos a darle una broma a nosotros lo que voy a hacer es bajarle no te muevas ¿qué? ¿tienes algo detrás? sí claro Josh te lo digo en serio hay algo ahí detrás vale 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 punto para ti 30 a nada ¿qué? no ¿cuándo conseguiste el primer punto? ¿no empieza por 30? no por 15 ah bueno a mí me gusta más el mismo subnormal estos dos voy a bajar la camarita nunca se nunca nunca me nunca me queda claro cómo poner la camarita tiene un ritmo extrañamente regular pero no tiene nada de normal en el ritmo una polla ¡hostia! ¡hostia! ¡pero qué caño! ¡aah! ¡hijo puto azul barnicado! ¡venga ya! ¿por qué están cerradas las puertas? ¡porque no puede entrar nadie! ¡hey! ¿qué? ¡hey! ¿qué cojones? ¡os hemos indicado! ¿qué? buena ha sido buena muy buena ¡espera! ¡pero! ¡¿por qué? ¡¿por qué?! ¡hasta todo eso?! ¡hasta todo eso! ¡hasta aquí abajo! hay un montón de cosas de pelis viejas ¿cómo ibas a aprovechar una oportunidad semejante? ¿va? ¿va? ¿en serio? ¿te estabas metido en todo esto? ¡no! pero ojalá ojalá lo hubiese estado ¿qué hijos de la grandísima puta? que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo maestro chistero no he dicho nada sobre tus chistes solo que tu bromita fue tonta estaba realmente acojonada admítelo ¡de eso nada! ¡venga ya! que me apaga nada interno por amor de dios ¿qué llevas puesto? he escuchado la llamada por favor dime que vas a hacer voto de silencio vale, vale ¿has encontrado eso? porque este señor me recuerdo un montón a un amigo mío seguro que si Ángel escucha esto si ya sabe a quién me refiero paso ya he tenido bastantes sustos por esta noche en mi bola de cristal veo un baño caliente ¿vale? divertidos oh, tened cuidado con Josh es un maquinador vale quiero comprender tus sentimientos hacia la gente acabo de leer una noticia de lo de lo de la OMS que ya no es saludable ni saludar ni con la mano ni con el codo ahora tenemos que saludar con la mano en el corazón en plan de hijo de pero bueno ¿qué es esto? me da más miedo lo que está vivo que lo que está muerto que tienes que saludar con la mano en el corazón y hay un montón de memes de Attack of Titan hasta el Ángel lo ha hecho esto cada vez es más tétrico este señor a ver ¿qué es lo más importante para ti en una persona lealdad valoro la lealtad valoro la sinceridad a ver nadie me debe nada yo sí que preferiría supongo la sinceridad y dirías siempre es la verdad aunque ellos no resulten nada beneficioso a un amigo ¿y qué hay de la sinceridad y la caridad? a ver hijo de puta es que claro que ahí está lo que ha pasado antes en plan le podríamos haber dicho que otro estaba tonteando con uno con la la forra estaba tonteando con el otro con el novio al novio le hemos tenido caridad que persona tan generosa y solidaria perfecto de nuevo nos hemos quedado sin tiempo nos veremos pronto voy a enchufar esta luz lo siento otra vez en el recordatorio de lo que acabas de jugar era solo una broma Han no puedo pasarlo yo quiero pasarlo hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Han y Beth Washington se murieron todas mucho para Han y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas vaya flipa alguien está siendo muy cariñoso boom el efecto mariposa perdona ¿qué acabas de decir? ¿no me has oído? tenías el cerrerío demasiado ya vale Mike ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? sí sí vale ¿cuántos episodios eran? ¿cuántos episodios eran? a la voluntad de los demás subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo dudo que diga eso y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo venga Chris que esto es serio yo estoy siendo muy serio cállate ya vamos a intentar sí, por favor 10 capítulos tiene vamos por el tercero no está mal ¿cuántas horas tenía este juego? no me acuerdo pero un segundo que voy a buscar un team down 8 horas principal más ah, te tiene extra que es complecionista 18 horas de juego es que yo no jugaría esto así que supongo que estaría muy serio ¿hay alguien? ¿podrías por favor manifestarte si estás ahí? un momento has sido tú yo no he hecho nada se está moviendo otra vez ¿qué pone? espera ¿cómo puede hacer eso? ¿lo mueves tú? os juro que lo hace él solito hostia puta socorro ¿y cómo lo socorremos? yo que sé ¿qué significa? para ayudarle primero tendremos que saber quién es ¿quién necesita ayuda? ¿quién eres? se me dice te jode Hitler te jode Hitler ahí va vale H E R M A N hermana ¿hermana? ¿la hermana de quién? venga esto va en serio cállate pregunta por la hermana yo os de debe de de ser ¿sí? vale entonces ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es mismo se da igual ¿con quién estamos hablando? ¿Hanna? ¿eres tú? ¡Oh Dios! es increíble ¿Jos? ¿estás? estoy bien seguro porque podemos parar no ¿en serio? no pasa nada quiero saber lo que dice a ver yo soy Josh y lo mismo le pego un puñetazo a a los dos que tengo aquí jugando conmigo y me meo en todo su cráneo ¿sabes lo que te quiero decir? o sea se están riendo de mí los hijos de puta es lo único que pienso piénsalo bien si esta es de verdad Hanna sabríamos qué pasó esa noche ¿Jos? puedo puedo hacerlo vale ¿qué te ha pasado? lo sentimos muchísimo no pedir disculpas Hanna te extrañamos y queremos saber lo que te pasó puedes contarnos qué te pasó T R A TRAM I esto no me gusta traición ¿a qué se refiere? no ha terminado ay Dios A S E S I N no asesinada no las matamos solo fue una broma Az cálmate vale hay que seguir investigando perdón lo siento ¿a qué se refiere? pregúntales qué pasó es la única forma de saberlo pregúntaselo Az ¿quién te mató? ¿cómo has muerto? vale ¿quién te mató? Hanna ¿quién fue? B I B B me cago en Dios este susto me ha dado la puta pruebas hay pruebas en la biblioteca ¡Uy! oh joder Chris ¿sabes qué? no esto es una gilipollez esto no es real Josh no sé qué está ocurriendo oye no sé no sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así pero esto no me hace ni puñetera gracia no Josh fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritu tranquilo Az no tiene lo que me faltaba ahora mismo me tenéis hasta las narices eso es lo que tendría que haber pensado desde un principio no ahora todo es un normal tú eres imbécil la biblioteca la biblioteca cuando se pasa 15 horas en el juego sin hacer nada una referencia a una partida del mundo conocido yo lo he escuchado vosotros lo habéis escuchado ¿verdad? ¿para dónde voy? Jessica ah venga ya ¿qué es? colega ¿estás ahí? ¡coño! pero bueno menudo susto me ha dado esto ¿quién coño? ¿quién coño pone algo así ahí dentro? vamos a pisar joder acaban sin putas tripas acaban de coger la cabeza de un ciervo ¿qué le pasa a los dientes a esta gente venga ah sí así van así van hola Michael gruñón vale tus ganas o ocurren te debes esforzarte pero vas por ella y luego te pega un susto vamos le escupo en un ojo eso no es bueno vamos a movernos ya otro el otro tema hotel de orientación tú corre si tú corre que algo viene algo viene y no es bueno ¿qué es eso? ¿ha sido alguien gritando? ay 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 probablemente sería una ardilla o algo puedo hacer puedo hacer puedo hacer un episodio un episodio larguito hoy ¿qué? ¿qué? has oído no hola ¿hay alguien? para haberse matado no 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 sí sí literal o sea que nos podría haber matado es un puto fierbo compañero que teclabuna está así en el en lo que viene siendo Torgaznate vamos ¿esto es la puta cabaña de mierda? ¿qué pone ahí? a ver estamos en tensión no me digas que te estaban mojando las manos en el río mola un montón a la mierda algo más tiene que haber por aquí no hay nada más vámonos chorre vamos a llegar a la caballera en algún momento ¡y coño! a un dios san pedro y todo lo que está en el santo cielo que tenemos que seguir ahí va calma la ciervo o sea ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? pronto habrá acabado ¿de acuerdo? aguanta un poco ¡corre! ¡corre! pero corre pero vamos corre como alma que lleva el diablo hija de puta así que había llegado rápido ahora a la cabaña a ver que hay que ser lógico pero tampoco frío ¿ya está bien todo? todo controlado en serio y una mierda controlado al 100% al 110 joder ni te imaginas lo cansada que estoy normal venuda carrera ¿era un oso? sí eso creo ha sido muy rápido bueno yo no lo he visto ese bicho no intentará entrar prometido ¿y cómo lo sabes? porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas yo los he visto abrir coches ¿qué? ¿dónde? en internet ¿en serio? vale pero esto no es internet yes vale es la vida real y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta creo que tienes razón no estaría yo muy seguro ya casi vuelvo a estar relajada casi puta madre que típico este no es el chalet acogedor que prometiste Mike ya hay mucha corriente aquí dentro bueno al menos al menos si menea bueno no es necesaria para caldear el ambiente Michael soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico pues a ver una cabaña en mitad del boje echa polvo no es el mayor de los de los sitios junto a un fuego acogedor y con luz ambiente habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro Mike fuego y luz ambiente si mi lady si la quieren meter son las condiciones que hay hay la chica lo ha dicho en plan de que tú quieres hacer algo es esto lo que hay genial podremos crear ambiente con esto pero vamos a ver esto que es esto es Hanna ¿no? no dices nada hijo de puta tampoco lo sé madre mía por favor ¿te puedes callar un mes? pedazo de hija ahí gritándole en mitad de la casa el kamasutra ya lo creo tenían mucha imaginación ah que puedo leerlo entero no quiero leerlo no quiero hacerme spoiler no va a haber nada ¿no? es una cortina ¿hay algo por aquí? no ¿hay algo por aquí? va esto es la casa ya pero a ver yo que sé estás encendiendo un fuego Michael no escribiendo una novela ¿cuánto más vas a tardar con eso? mi niño de verdad cállate un mes el móvil joder Mike ¿qué? joder ¿qué? ¿dónde coño está? ¿qué? ¿qué te pasa? no está lo he perdido ¿vale? es cálmate ¿qué has perdido? el puto teléfono Sherlock ¿no lo encuentras? pues ahí fuera está te jodes y bailas no lo que te va a matar es lo que hay fuera pues te jodes que te compren el quinto eso nada el teléfono hay puto si pero no creo que sea buena idea salir ahora que está el oso o lo que sea eso cierto me has quedado sin móvil puto en boca mira mira voy a encender una pira llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí ¿verdad? esto es yes echa un ojo a esto ¿es un fuego? no es algo mejor ahora voy a apuntar con un arma a la chica en plan mira lo que tengo ¿y bien? ¿qué te parece? oh dios mío ¿por qué todos los tíos se vuelven idiotas con un arma? ¿nada? vale yo no la dejaba lejos yo no la dejaba lejos literalmente supuestamente piensas que hay un oso ahí no sé si es un oso meta y gira no sé si es un oso A ver, para los que no seáis expertos, no funciona así, ¿eh? ¿Os acaso pensáis en plan de, hüüü, muntutumu, hago... y pfff, ya. Pues, ya está, no está, o sea, tranquilidad, ya está, la tranquiliza ese punto. A ver, lo único que tienes que hacer es preguntar en plan de, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás asustada por el puto gozo que tenemos fuera? Por eso ya no estás cachondo, ¿no? ¿Ya está? Vaya, me encanta esa seguridad. Mike, las ventanas. ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera. Me siento como si alguien nos observase. No me gusta. Yes, en serio, no pasa nada. Chicos, cierran las ventanas, ya está. No me gusta. Muy bien, cierro ventanas. ¿Ya está? Ya está. Ventanas cerradas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo siento. Lo siento, creo que... Estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y... ¿Qué? ¿Seguir con qué? Que no pasa nada, mujer. Sé que actúo con mucha confianza y como si fuese una chica sexy y todo eso. Pero la verdad es que... Soy bastante insegura. Con desdén reconfortante parece complicado. No lo sé. No me vengas con esas tonterías de niñita asustada. La gente aquí es un normal. Pensaba que eras una de esas chicas de lo que ves es lo que hay. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que soy facilona? No, no. Es decir... Simplemente que no eres... No hay manera bonita de ver a alguien jugar esto y no pensar que es un puto monstruo. O sea... Yo no soy así. O sea, alguien se lo pregunta. Os lo prometo. Cada decisión que tomo la tergiversa es el puto juego de mierda. Y tanto que eres un gilipollas. Vale, ella también es gilipollas. Quizá tengas que levantarte como si fueras un gorila. Busca la puta manta, colega. Joder, si todo lo tengo que hacer igual... Lo de fuera no es un oso, ¿eh? Segurísimo. Suave, cálido y desnudo. Creo que tenemos lo que busca. ¿Se van a ver tetas? Yo nunca llego a ver tetas aquí en un tindado. Y a la escopeta. Pues ve a investigar, venga, por favor. Por la escopeta. Sí. ¿Dónde vas tú tan lejos? Y no me deja coger la escopeta. Es tu teléfono. ¿Tu móvil lo han encontrado? ¿Cómo que no ha entrado por la ventana? Alguien ahí fuera y te lo ha tirado. Es normal. Dios, maldito sea. ¿Qué? Seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas. Justo cuando íbamos a darle al tema. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh, capullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí! ¡Ahí está mucho en acabar bien! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? Pues os diré algo No podéis No podéis arruinar nuestra diversión Porque Michael y yo vamos a follar Eso es Vamos a tener sexo Y va a ser alucinante Así que disfrutad Porque nosotros dijo que lo haremos Calla, no jodas Eso no es humano Bueno, espérate Llevamos Una horita jugando O sea, podemos dejarlo En plan, corto el episodio y luego sigo otro Más que nada porque así tengo Otro episodio más Así que Como digo siempre Chao